Ha sido un buen año, por eso para esta campaña se estima en Palencia una producción de patata de 50 toneladas por hectárea y por eso los productores que ultiman sus labores en el campo estos días son optimistas. Será además una temporada de muy buena calidad en lo que respecta al precio confían en que se mantengan estables aunque son conscientes de que la entrada de la patata francesa puede desplomar lo que se paga por cada kilo de este tubérculo. En la provincia se saca pecho de un producto de calidad que garantiza la supervivencia de muchos profesionales del campo sobre todo en la comarca del Boedo y la Ojeda. Las primaveras secas la favorecen bastante, los años húmedos es cuando hay más problemas de enfermedades, de hongos y no les va bien, no les va bien. Desgraciadamente aunque necesitamos agua no quieren agua del ciervo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En una jornada en la que el Pleno del Ayuntamiento ha reprobado a Ángeles Armisen y Alfonso Polanco, se lo vamos a contar, ahondamos en el sector agroganadero. Las buenas perspectivas de la cosecha no acaban con las preocupaciones de los agricultores. Sigue presente el temor por la plaga de topillos a la vista de que el problema no se ha solucionado y las medidas aplicadas para controlarlo han sido un fracaso, eso dicen los sindicatos. Piden a la Junta que demuestre con pruebas que la quema de rastrojos es la única solución eficaz e intentar así que el Poder Judicial revoque su prohibición. El PP denuncia la inacción del PSOE durante estos meses de bloqueo político. Los populares creen que Sánchez nunca quiso evitar una segunda convocatoria electoral y así lo demuestra el hecho de que el PSOE en Valencia, por ejemplo, no haya presentado ni una sola iniciativa parlamentaria desde el mes de mayo, frente a las más de 100 que han promovido desde el Partido Popular. Esa es la prueba, dicen, de que son los únicos capaces de defender de verdad los intereses de los palentinos. Sergio de los Bois, ese hombre que están viendo, es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Capital. Ocupará el cargo durante los dos próximos años y sustituye así a Maite Rodríguez de los Bois. Lleva años vinculado al movimiento vecinal y ha estado ligado también al partido Podemos desde su formación. Promete mantener el carácter reivindicativo del movimiento vecinal y pide un mejor mantenimiento de los barrios. En el tiempo para el deporte hablaremos de baloncesto, hablaremos de la actualidad del chocolate estrapa y lo haremos con Felipe Dos Años. El equipo no ha perdido desde que él ha llegado, aunque aspira a ser más importante. Le escucharemos precisamente en el tiempo para el deporte. Hace balance de su tardía llegada y valora cómo está adaptado en el equipo. Además, charla de sus objetivos individuales, también de los colectivos y afirma que confía plenamente en Carles Marco para dar un nuevo salto de calidad en su carrera. ¡Gracias! Señora Andrés, impúntate de esto y ahora en todo de la palabra. Miren, esto es lo que hace, por favor. La final de tu, 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 por favor. No te respetan en el uso de la palabra. Lo ha dicho usted una vez, pero es que él sigue el presidente de su pleno. Escúchame. Eso es lo que hace. Ya hemos finalizado el turno de intervención. Así de bronco y tenso ha sido el pleno ordinario celebrado esta tarde en el Ayuntamiento de la Capital. La tensión se palpaba en el ambiente por lo que se iba a debatir y este ha sido el resultado que les vamos a contar. El Ayuntamiento de Palencia ha reprobado a Ángeles Armisen, concejala popular, pero también a Alfonso Polanco a petición de última hora de Vox por su actuación en la calle Jardines. Un conflicto abierto ya en manos de la justicia que podría saldarse con la obligación de pago del Ayuntamiento a la diputación de 25 millones de euros por los terrenos de esta vía y sus aledaños. Se considera que ambos han defendido más los intereses de la diputación que del consistorio en este asunto que está ya judicializado. De hecho, el hecho de que la diputación exigiese el pago mediante recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha sido otro de los motivos de esta reprobación que ha salido adelante con los votos de PSOE, ganemos y de Vox. No es voluntad de este grupo político hacer confrontación de este asunto, pero sí defender y dado el peso político que tiene el equipo de gobierno, aún más, la posición del Ayuntamiento que representamos. Y que nos duele, créannos que nos duele. Su actitud para con esta institución no ha estado a la altura. Que incluya también como enmienda transaccional en su propuesta el reprobar la conducta del que ha sido alcalde de Palencia durante ocho años y tampoco ha sabido resolver este problema de Alfonso Polanco. A la diputación, conforme le han indicado sus servicios jurídicos después de intentar un acuerdo en reuniones con el Ayuntamiento, un acuerdo al que llegamos en un tiempo, ya no le ha quedado más alternativa legal que adoptar en junta de gobierno el acuerdo para que se cumpla el convenio, conforme al procedimiento que marca además el propio texto del acuerdo. En los cuatro meses que lleva este equipo de gobierno y en los cuatro meses que lleva esta corporación municipal, desde luego en lo que todos estamos de acuerdo es en buscar una solución a este problema. Pese a todo lo ocurrido, todos los grupos con representación en el consistorio han apostado por el diálogo para conseguir llegar a un acuerdo y solucionar este problema. Hay otras cuestiones de actualidad, hoy miramos al campo, nos hacemos eco de las reivindicaciones del sector agrario que sigue preocupado por las medidas y recomendaciones que buscan frenar la plaga de topillos. La administración regional ha lanzado una serie de recomendaciones para intentar frenar esa plaga y los agricultores no han tardado en reaccionar, recuerdan que ellos llevan meses cumpliendo con las órdenes de la consejería y no han conseguido absolutamente nada. Piden a la Junta que ella misma se aplique también el cuento y no se confirme y no se conforme con medidas que ya han demostrado que no son eficaces. El miedo no ha pasado para los agricultores. Seguimos preocupados. Siguen preocupados porque ven que el problema no se ha solucionado. Están sembrando, van a nacer los cultivos, los topillos van a tener bastante alimento y la preocupación sigue ahí vigente. Y que esto puede volver a repetirse e incluso agravarse. Cada dos o tres años pues empiezan a aparecer topillos, siempre en los mismos sitios, en las mismas zonas. Ahora la Junta les ha pedido mayor vigilancia. Les guía a la hora de utilizar la maquinaria para controlar al topillo campesino y desde Asaja agradecen que estas recomendaciones esta vez se extiendan a todo el mundo y no solo a los agricultores, pero recuerdan que llevan meses siguiendo al pie de la letra lo recomendado por la administración y no se ha conseguido nada. Muchas parcelas que se iban a sembrar de siembra directa, los agricultores han decidido remover esa tierra, entorpecer un poco la labor de los topillos. Y piden a la Junta que se aplique también el cuento. Que adelantamos y nosotros hacemos esas prácticas y luego las cunetas están llenas de forraje, llenas de maleza. Si Confederación, todos los arroyos están llenos de maleza. Creen que la administración regional debería demostrar a la justicia la eficacia de la quema de rastrojos para que deje de estar prohibido. Pedimos a la administración que haga pruebas y haga pruebas en zonas con quema controlada para que vea que esa medida es buena. Desde Asaja recuerdan que una plaga de topillos no solo conlleva pérdidas económicas en el campo, sino que nadie está exento, por ejemplo, de contraer la tularemia. Por eso acabar con ellos es tarea de todos. Y de esa enfermedad hablamos. Aunque poco a poco continúa incrementando el número de casos de tularemia, ese incremento constante no ha cesado desde el inicio del verano. El último informe de la Junta habla ya de 54 casos confirmados y otros 23 en estudio. La enfermedad vinculada a esa plaga no acaba de controlarse, lejos de estabilizarse, sigue creciendo, aunque poco a poco, como les contábamos. Como ha ocurrido durante todo el verano, la mayor parte de los casos se han concentrado en las zonas básicas de salud de Paredes de Navá y de Villarramiel. No todas son malas noticias en este sector. Los productores de la patata de la provincia de Palencia se muestran optimistas. Esperan que esta campaña sea buena. Estiman que por hectárea arrancarán cerca de 50 toneladas. También están satisfechos con la calidad. En una semana habrán terminado aproximadamente estas labores en el campo. Aunque parezca contradictorio, la ausencia de precipitaciones ha favorecido que las patatas de la comarca del Cerrato gocen de buena salud. La falta de humedad ha evitado la aparición de enfermedades como el mildiu. Los cultivos de regadío, las primaveras secas, las favorecen bastante. En los años húmedos es cuando hay más problemas de enfermedades, de hongos, y no les va bien. Desgraciadamente, aunque necesitamos agua, no quieren agua del cielo. Además de su calidad, también será buena la cantidad. En la ciudad estiman que recogerán entre 45 y 50 toneladas de este tubérculo por hectárea. Lo que habrá que esperar es ver cómo evolucionan los precios. A día de hoy se paga entre 24 y 25 céntimos el kilo. Sin embargo, la falta de regulación del sector vuelve a preocupar un año más a los agricultores. Yo pienso que haciendo una interprofesional, igual que la llena remolacha, una interprofesional que se regule y se planifiquen las siembras, no se inunde el mercado con una variación exclusiva y se escalonen los arranques y no se saturen los mercados principalmente. Este año los productores de patata han contado con agua suficiente para regar el tubérculo. Sin embargo, miran ahora la siguiente campaña. La sequía y la poca capacidad de los pantanos preocupa y podría condicionar los cultivos. El PP pide su confianza a los palentinos porque aseguran son ellos los únicos que han trabajado para defender los intereses de los ciudadanos durante estos meses pese al bloqueo político que vive el país. La prueba es que el PSOE no ha presentado ninguna iniciativa frente a las 109 de los populares. El PP denuncia la inacción de los socialistas durante estos meses de bloqueo político, lo que les hace sospechar que Sánchez nunca tuvo la intención de gobernar. Está claro que Pedro Sánchez sabía que quería convocar elecciones y precisamente por eso la inacción absoluta del gobierno de la nación. La prueba es que desde las elecciones el PSOE no ha llevado ni al Congreso ni al Senado una sola iniciativa. El Partido Socialista de Palencia ha considerado que Palencia no necesita nada, no tiene ningún problema, no hay nada en lo que invertir ni nada que pedirle al gobierno de la nación. El PP, sin embargo, ha impulsado 109, de las cuales solo una ha obtenido respuesta. Los populares han insistido en la necesidad de defender la térmica de Belilla, de luchar contra la despoblación, los aranceles de Trump o impulsar la alta velocidad y la conexión a Internet en los pueblos. También han sido muchas las iniciativas que hemos presentado, tanto en el Congreso como en el Senado, referente al mundo rural. Solo podremos llevar a cabo estas acciones si realmente se concentra el voto en el Partido Popular. El PP pide a los estudiantes que pregunten mañana al ministro de Ciencia, Pedro Duque, aprovechando su visita a la yutera, porque el PSOE rechaza una prueba de EBAU única en todo el país. Los estudiantes, los jóvenes palentinos, deben de saber que la candidata al Partido Socialista no respalda esa demanda de una prueba de acceso a la universidad única para toda España. El Partido Popular, por el contrario, hemos preguntado al gobierno por ello, lo hemos dejado claro, una prueba de acceso a la universidad única para toda España. Actos que demuestran aseguran que el PP es el único que de verdad defenderá a Palencia, a sus intereses en Madrid. Sergio de los Bueis es el hombre que se pone al frente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital de Palencia. Será un cargo que va a ostentar durante los dos próximos años y promete no perder el carácter reivindicativo por el que siempre se ha caracterizado la Federación. De los Bueis tiene muy claras cuáles son las necesidades de los barrios y lo que pide al ayuntamiento. Él es ahora el nuevo representante de los vecinos porque así lo han elegido. Sergio de los Bueis es consciente de la responsabilidad que supone y que no debe dejar morir el espíritu reivindicativo que siempre ha caracterizado a la Federación. Que no se pierda lo que es el espíritu vecinal que ahora está costando mucho que siga adelante. Ese espíritu de lucha pasa, entre otras cosas, por exigir al ayuntamiento más actos y menos buenas palabras. Te dicen buenas palabras de quienes reunirse contigo y demás, pero no vemos que las reivindicaciones se llevan adelante. El ayuntamiento debe prestar más atención a unos barrios que muchas veces se sienten abandonados y que necesitan un mejor mantenimiento diario. Los temas de iluminación, que casi todos los barrios tienen algún punto negro que habría que solucionar. Los parques infantiles que están en muy mal estado. Confían en que los presupuestos de 2020 contemplen mejoras en los barrios, aunque no son demasiado optimistas y menos a la vista de que el ayuntamiento ya ha anunciado que van a ser unas cuentas menos inversoras. No sabemos dónde se van a hacer esos recortes. Nos sorprende un poco si está todo tan bien, porque ahora hay una reducción, si todo estaba tan bien. Un temor que se amplíe también a los fondos EDUCI, un dinero que ha llegado de Europa, pero que, recuerdan, no ha tenido un impacto real en la ciudad. Llevamos dos años y medio y no estamos viendo una mejora real de la ciudad y tenemos miedo que incluso este plan se pierda. La Federación de Asociaciones de Vecinos hubiera preferido que el equipo de gobierno, de Partido Popular y Ciudadanos hubiera escuchado sus propuestas antes de elaborar el borrador de los presupuestos. La última y tensa reunión convocada por el Ayuntamiento de Palencia con las dos asociaciones de hostelería de la capital sirvió para evidenciar las diferencias que hay entre ambos colectivos. La escasa participación que hubo en la pasada feria de día de San Antolín, por las dudas de muchos en participar, por la falta de transparencia en el proceso, ha provocado que se intenten vías de mejora. Hay reuniones entre las partes para intentar fusionarse, aunque a corto plazo parece que eso es imposible. Y se trabaja también en la mejora de la próxima feria de día para los próximos sanantolines. Con la otra asociación también me adelanto un poco, con la otra vez hemos mantenido un par de charlas y acercamos las posturas necesarias, pero como siempre esto llevará un tiempo largo. Desde luego la idea de crear una única asociación está en marcha, se está hablando, pero está todavía muy verde. Sería deseable que en las próximas ferias de San Antolín, a lo mejor no habiéndose conseguido esa fusión, pero sí que haya habido unas reuniones y que las dos asociaciones aporten sus ideas para realizar la feria de día. Y por lo tanto, que todo aquello que haya podido parecer oscuro en estas ferias desaparezca. Se haga todo más traslúcido a los participantes. Por cierto, que esta mañana se han presentado jornadas y rutas gastronómicas para este otoño-invierno que han organizado los estrenos de Palencia. Entre el 24 y el 27 de octubre tendrán lugar las jornadas gastronómicas de hongos y setas para fomentar las elaboraciones con este tipo de productos acompañados por vinos y mostos que los organizadores seleccionarán. Además, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, varios hosteleros participarán en la fiesta de Halloween con tapas especiales. No se han fijado precios fijos y tampoco menús estándar. El cubano Sergio García Zamora, Juan Sastre, con su obra Los uniformes, se ha alzado con el tercer premio internacional de poesía Jorge Manrique, que concede a la Diputación Provincial de Palencia. El galardón está dotado con 6.000 euros. Se trata de un premio que busca fomentar la creación poética en lengua castellana y recordar la figura del ilustre poeta nacido en Paredes de Navá, donde se ha reunido, por cierto, el jurado para deliberar. Hemos tomado una decisión también entre todos buena, que es que el ganador del premio en esta edición y ya en futuras, pues también cuando reciba el premio, haga una pequeña semblanza o un pequeño discurso relativo o alusivo a la figura de Jorge Manrique y a su poesía. El ballet nacional ruso, fundado en 1989, pondrá en escena en el Teatro Ortega el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky el próximo 29 de octubre a las 8 y media de la tarde. Sergei Drachenko, el director, lleva ya más de 20 años mostrando por todo el mundo la grandeza y maestría de esta danza, de la danza clásica rusa. Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio al mejor espectáculo de 2017 interpretado en Toledo en los premios de Teatro de Rojas en su vigésimo sexta edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de baloncesto, hacemos balance de la situación y conocemos algo más a Felipe Dos Anjos, uno de los grandes protagonistas y al fin y al cabo animadores del verano. Deseado durante meses, la afición palentina se ha volcado desde su llegada con Felipe Dos Anjos. Cuando he llegado aquí, sabía que la gente me quería, pero no sabía lo tanto que me quería, en plan, para que estuviese aquí. Entonces, como dices tú, el primer partido la gente gritando mi nombre, no sé qué, yo es súper, súper feliz, estoy súper contento de estar aquí. Salir del Real Madrid, en él fue una de las perlas de la cantera, jugando junto a Luka Donchik, ha sido una inversión de futuro. Tengo que progresar, ¿sabes? En plan, no puedo estar en un sitio, estar en un sitio ahí parado, ¿sabes? Entonces, o sea, la decisión que tomé de tener aquí es siempre para ir siempre a más. Y el Valencia es un paso que doy hacia adelante. Confía plenamente en dar un nuevo salto cualitativo de la mano de Carlas Marco. En orviado con él fue mi mejor temporada, del paso, como lo dije en otras entrevistas, del paso del cambio de junior a una liga profesional que se la devoró. El buen ambiente en los entrenamientos favorece el proceso y la dinámica del equipo. Lo vemos jugando y lo vemos, sobre todo, entrenando. Entrenando es cuando más se ve porque estás corrigiendo los pocos errores, entonces lo pasamos viendo. Felipe es ambicioso a nivel individual. Espero ya poder hacer un buen partidazo en plan de lo que suele hacer y no los últimos, que creo que no es difícil. Y también a nivel grupal. Yo creo bastante en ese equipo que podemos estar para play-offs. Si ponemos ganas, pues podemos estar. Nunca se sabe lo que pasa en esa liga. Este viernes los palentinos vuelven a jugar en casa. Reciben al Forza Lleida. Y hoy se han presentado también los premios del deporte palentino. Todavía no conocemos la fecha, aunque será previsiblemente en diciembre, en la que se celebrará la gala, en la que se entregarán los premios. Será en el teatro principal también, previsiblemente se unifican. Los premios de Mejor Club y Mejor Delegación. Y se crea otro, el de Mejor Patrocinador de Clubes Deportivos. Las candidaturas, y esto es otra novedad, las tendrán que presentar las delegaciones provinciales y no personas particulares. Eso sí, se podrán presentar hasta el 12 de noviembre. Y terminamos hablando de atletismo y de deporte base, porque tenemos una de las grandes perlas de nuestro deporte, que es el Club Puentecillas. Otro éxito más. Lo del Puentecillas es motivo de estudio. Si los sub-18 se llenaron de medallas en el Nacional, tanto de pista cubierta como al aire libre. Si las cadetes alcanzaron recientemente el subcampeonato de España, todo ello ante clubes de mayor potencial económico, ahora las infantiles y las alevines han logrado alcanzar una hazaña que se puede igualar, pero nunca superar. Y es que alcanzaron el título regional en las categorías masculino y femenino, además de forma incontestable. Solo en Alevín masculino hubo cierta emoción. Puentecillas superó a clubes de localidades con mucho más número de habitantes y recursos. Competición tras competición, todos se extrañan de su éxito. La fórmula tiene dos palabras, trabajo y conocimiento. Aquí termina el tiempo que dedicamos al deporte por hoy en el informativo, pero mañana mucho más. Respecto al tiempo, mañana prepárense para un día de lluvia en general en toda la provincia. Lo vemos con detalle. El de mañana va a ser un día de intensas precipitaciones. Va a llover en prácticamente toda la provincia y además lo hará con fuerza, aunque suben ligeramente las temperaturas mínimas, sobre todo en la montaña palentina, donde los tornómetros no bajarán de los 3-4 grados. Las máximas se mantienen apenas sin cambios. Entre los son 12 y los 14 grados. Va a llover con fuerza también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia durante toda la jornada, con cielos completamente cubiertos y temperaturas otoñales entre los 6 y los 14 grados. Las lluvias van a ser también protagonistas en localidades como Lantadilla, Foromista o Villada. Además, según nos acerquemos a la zona sur de la provincia, tendremos importantes tormentas. Así lo verán los vecinos de Grijota, Villa Muriel o Ampudía. También en los entornos de Palencia capital, los cielos van a estar completamente cubiertos, importantes tormentas y amanecerán con temperaturas que rondan los 7 grados. A lo largo de la jornada pueden alcanzar los 11. Una imagen que se repite en Palencia capital, donde mañana sí se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas suben ligeramente hasta los 7 grados, pero los termómetros no superarán los 11. De cara a los próximos días, desaparecen esas precipitaciones de la provincia, aunque seguimos con cielos cubiertos. Las temperaturas suben ligeramente. Continúa la oferta turística en el Canal de Castilla en Villa Umbrales, aunque con cambio de horario. Son embarcaciones que pueden alquilarse por horas y sin titulación. A partir del 1 de octubre van a estar disponibles sábados, domingos y festivos de 11 a 2. Te proponemos visitar los casi 500 metros que componen la Cueva de los Franceses. Un recorrido a través de estalagmitas, estalactitas y columnas que han construido para el viajero un espectacular paisaje subterráneo que se ve acrecentado por los Juegos Lúmnicos. Durante todo el otoño se van a ofrecer talleres para disfrutar de la cueva en familia. Entre Villascusa de las Torres y Mave, el río traza un recorrido sinuoso. Encajonado entre rocas calizas, se ha ido formando el pequeño cañón de la Horadada. A ambos lados de ese cañón se extiende el monumento natural de las Tuerces. El otoño es la época ideal para conocer este lugar que es una de las joyas del Geoparque Mundial UNESCO de las Loras. No tenemos tiempo para más. Ya saben que regresamos mañana. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. Adiós.